El gobernador Guillermo Padrés presidió el inicio de la campaña Un Suficiente del Agua, nuevos hábitos, el agua es como tu familia, protégela, impulsada por el presidente Felipe Calderón, para concientizar a la sociedad sobre la importancia del vital líquido. En este evento acompañaron al gobernador, el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara, el delegado de Conagua, Florencio Díaz Armenta, el secretario de Educación y Cultura, Óscar Ochoa Patrón, Enrique Martínez Preciado, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y José Luis Jardínez, titular de Agua de Hermosillo, entre otros funcionarios. El delegado de Conagua, Florencio Díaz Armenta, explicó que esta campaña de Cultura del Agua busca tener alcance a nivel nacional, que se hará uso intensivo de todas las herramientas de comunicación para posicionar los mensajes, creando impacto en la gente. El gobernador Padrés inició este proyecto a favor del cuidado del agua en el Estado y destacó su importancia. El que tenemos que utilizar correctamente el agua. A nosotros nos debe de interesar mucho más. Vivimos en un estado árido, semidesértico, donde cada vez tenemos menos agua. Y ahorita ustedes como jóvenes nos pueden ayudar mucho. Tienen el poder ustedes de poder hacer que reflexionen sus padres, sus familiares, sus vecinos.